Hola, bienvenidos a otro video, les habla Crocs y esta vez les traigo cómo jugar el personaje que mostré en mi video anterior es un Blade Vortex Assassin con ítems extremadamente económicos exceptuando el pecho, que como dije previamente también es necesario e indispensable para el personaje porque tiene el modificador de que los enemigos que matas explotan y hacen 3% de su vida máxima como daño físico eso es indispensable para el build porque todo el build está hecho en base a este modificador así que eso sí o sí tienen que tenerlo y el pecho vale 3 exalted, de 2 a 3 exalted vale un pecho normal después pueden convertirlo en un 6 linked o comprarlo 6 linked de una, pues que le salgan 4 exalted, creo que ya 6 linked y no importa que modificadores tenga, nada más eso es lo que nos importa, de hecho el pecho que tengo es bastante malo lo único que tiene es que es uno de dos influencias, pero no le den importancia a eso, realmente no hace diferencia y pienso cambiar el pecho eventualmente porque, bueno, no es bueno, necesito algo mejor de resto todos los ítems que ven acá me costaron 10k o menos comprarlo exceptuando el casco que lo hice yo mismo, está en mi vídeo anterior también, pero como lo hice con un resonador de un socket y Scorch Fossil Scorch Fossil los estoy poniendo en 3k pero no se van a vender nunca en 3k porque acabo de revisar y valen 0.5, un caos y venden de a 15 a 20 por ese precio, así que comprense unos 10 fósiles de esos esos son 10 caos y lo prueban, necesitan este modificador y que salga algo de vida o que le puedan craftear vida si tienen un prefijo abierto le pueden craftear vida y le pueden craftear si no me equivoco es hasta 75 de vida hasta 70 de vida, de 56 a 70, así que el mío tiene 79, no importa, son 9 de vida de más, no hacen la diferencia realmente y tiene una resistencia, así que tampoco es que es la gran cosa, estoy seguro de que si lo intentan y de hecho yo mismo lo voy a intentar pronto, voy a tratar de conseguir algo un poco mejor aparte de eso, el anillo, tengo Circle Fungish, no se asusten, no es como el que tengo acá que este vale 5 o 6 exalted, porque tiene los dos modificadores, que incrementa el daño de fuego mientras estás afectado por Herald of Ash y el Herald of Ash tiene un incremento del buff si quieren comprar uno de los dos y tienen un poquito más de currency, cómprense el buff el que mejora el buff es mucho mejor que el que incrementa el daño de fuego únicamente yo compré este en 5 caos únicamente, que es el daño de fuego Shadows of Dust, la compré ya 4 link y todo 5 caos me costó lo que queremos de este ítem es que nos da multiplicador de crítico nos da un poco de global crit, que no cae mal y aparte nos da rampage, rampage está bueno porque hace que el contador que sale mientras más alto esté, vas a ir más rápido a tu personaje va a tener más velocidad de ataque, más velocidad de castelo, más velocidad de movimiento y un par de modificadores que para empezar son divertidos de ver y aparte de eso, va a hacer que vayas mucho más rápido así que como esto es un personaje orientado para mapear está bueno tenerlo, creo que es el mejor ítem este o el Viscos Leash serían los que vas a usar para tener rampage en mi opinión creo que Shadows of Dust nos queda mejor porque nos da crítico y no nos da resistencia ni vida pero nos da eso a diferencia del Viscos Leash que nos da nada más fuerza y el rampage nos da quantity que está bueno pero no nos da ningún otro modificador en cinturón conseguí esta lindura por 8 caos da un montón de energy shield, un poco de resistencias y vida entonces también 8 caos, nada raro estas botas busqué tuviesen 30% de movimiento tenga algo de resistencia y vida creo que pagué 8 caos también o 5 caos por estas botas este anillo ya lo tenía previamente pero me costó nada sé que fue algo así también si me dio 10 caos también no me costó un poco más porque tiene el modificador de que gano vida cuando golpeo a los enemigos pero ese modificador es inútil porque todo lo matas de un golpe de uno o dos golpes así que no ganas nada por este extra de vida así que lo dejé porque si compro un anillo con estos modificadores sin ese en particular me va a salir por 5 o 10 caos y decidí nada me quedo con este y así muestra el personaje como arma vamos a usar The Grey Spire nos da un montón de daño y nos da también máximo a las resistencias nos aumenta el máximo que podemos tener las resistencias como ven aquí tengo 79, 78, 78 así que es bueno defensivo y ofensivamente está muy bueno si vemos el daño en el tooltip tenemos 8900 para redondear quito esto tengo 6100 o sea esto me da como 35% más de daño aproximadamente el collar nada raro busqué que tuviese crítico multiplicador de crítico vida y algo de resistencia en este caso me faltaba de fuego así que busqué de fuego me faltaba también un poquito de fuerza así que busqué tuviese fuerza 10 caos pagué por el anillo y le grafie el area damage que son 2 caos y bueno creo que eso están todos los ítems lo importante del casco que se me olvidó nombrarlo es que tenga el modificador que los enemigos cercanos tienen menos resistencia al fuego eso es todo de resto de resto no hay nada raro todo el build es exactamente igual las joyas pueden abaratar el costo quitándole el modificador de vida pueden conseguir en lugar de vida un modificador de daño y van a tener más daño que yo y la vida tampoco es necesaria es un personaje para mapear eso si tengan en cuenta si van a mapear con un personaje en el que le he invertido esto que son lo que cueste el pecho y ponte a esto no vale nada tampoco pero les voy a mostrar el precio en el momento de estacionar el video 20 caos no sé por qué hay tanta variancia variación en el precio pero yo sé que el niño lo compré por muy poco hace tiempo lo corrompí y tiene este implícito que no hace absolutamente nada capaz el otro es hasta mejor porque te da chance de bloquear pero pónganse estos son 10 10 esto no me costó 10 pero vamos a redondearlo 20 30 40 50 60 70 80 caos más lo que les cueste el pecho este es un personaje que son menos de 5 exalted y es extremadamente rápido así que voy a hacer un mapa tier 14 este lo tengo así corrupto pero no tiene no tiene reflect porque ya lo yo lo corrompí así que no me acuerdo que tiene pero sé que no tiene nada que me haga daño el mapa tiene 122% de quantity así que está bueno y como ven es exactamente el mismo personaje voy aquí a llegar rápidamente al jefe aquí para mostrarles que el personaje funciona aquí está como ven o sea se juega exactamente igual tal vez no es tan rápido como la versión del headhunter pero pero es lo mismo aquí obviamente tardo un poquito más en matar al jefe pero exactamente lo mismo como ven acá vamos a matar al metamorfo ponerle cualquier cosa ahí está activo el Val Blade Vortex bueno hay que tener cuidado con con el metamorfo que es lo más rudo de todo esto intentando comprar algo activo activo otra vez el Blade Vortex listo como ven no es el personaje más rápido pero y ten en cuenta que esto es tier 14 yo les recomendaría hacer mapas tier eh mapas tier 11 12 aproximadamente yo creo que eso eso se lo banca el personaje lo puede hacer con bastante tranquilidad y eso es con esto con mínimo de inversión mientras más le inviertan al personaje es considerablemente mejor y por supuesto ya con el personaje con los ítems que tengo acá eh haces con total tranquilidad eh mapas tier 16 con todo con todo el jugo le metes de todo y lo puedes hacer con total tranquilidad así que es un personaje que está bueno si lo que te gusta es mapear eh puedes hacer puedes invertir en este personaje y saber de que es un personaje que mientras más le inviertas eh va a ser considerablemente mejor así que bueno eh si quieren ver cómo funciona el personaje todas las mecánicas los skills y todo esto le vean mi video anterior que ahí lo explico eh a profundidad y solamente cambien los ítems del video anterior a este nuevo eso es todo no hay no hay mayor eh misterio son exactamente las mismas gemas como ven lo que hice fue quitar de aquí como tenemos seis socket menos quitar el portal quitar faster casting y quitamos estas que son unas auras y el auras no son unos activables para tener un poquito más de dodge y para tener un poquito más de daño a la hora de matar los jefes los cuales los pueden meter aquí en el casco pueden quitar en lugar de tener cast when damage taken y summon flame golem pueden tener este set no tiene nada de malo de hecho de hecho no esto es mejor que tener lo que tengo aquí porque esto lo pueden activar y matar al jefe mucho más rápido y bueno eso es todo un video rápido para mostrarles cómo es el personaje con mínima inversión y cómo funciona como siempre si les gustó el video saben dejen un like suscríbanse y bueno después voy a mostrarles también cómo es el personaje con el headhunter ya comprado y cómo se ve mapeando súper rápido pero bueno va a ser un videito rápido y lo voy a subir después así que bueno nos vemos en la próxima exiliados chau